Hola, amigos de las TICs. Hoy vamos a hablar sobre una de las actividades más utilizadas en Moodle, el cuestionario, y concretamente de las nuevas preguntas que nos proporciona desde la versión 3.0. Hasta ahora, el manejo de las imágenes y la realización de preguntas sobre las mismas era bastante engorroso y, por supuesto, no se podía interactuar con ellas. A partir de ahora, y gracias a las nuevas preguntas, se accede a un modelo de cuestionario más interactivo y visual. Preguntas sencillas de manejar y visualmente más atractivas que dinamizan la relación de los estudiantes con el cuestionario. Los cuatro tipos de preguntas que se incluyen en Moodle desde la versión 3.0 son arrastrar y soltar sobre imagen, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre texto y seleccionar palabras faltantes. En arrastrar y soltar sobre imagen aparecen sobre la imagen una serie de cuadros a los que el alumno debe arrastrar el elemento de respuesta que considere oportuno. En arrastrar y soltar marcadores el funcionamiento es exacto al anterior, exceptuando que el alumno puede elegir libremente la zona en la que desea depositar su respuesta. Las preguntas de arrastrar y soltar sobre texto proponen al estudiante arrastrar la respuesta sobre los huecos existentes en un texto escrito por el profesor. Por último, la pregunta seleccionar palabras faltantes es muy parecida a la anterior. En lugar de arrastrar la solución, éstas se seleccionan de un desplegable que aparece en los lugares que haya determinado el profesor. Podéis encontrar toda la información sobre cómo configurar estas preguntas en la nueva edición del manual de Moodle 3.1. Esperamos veros pronto de nuevo.